Seguramente en más de una ocasión, habrás visto en las cabinas de los pilotos estos papeles llenos de figuras extrañas. Estos anagramas son los esquemas de las figuras que los pilotos van a realizar en sus sesiones acrobáticas y sirven como ayuda para recordarlas cuando están en pleno vuelo. Cada figura está representada por líneas, flechas, formas geométricas y números que representan la forma precisa de una maniobra a volar. Y van desde las más básicas a combinaciones más complejas. Es utilizado en todo el mundo y fue creado por el coronel aviador español José Luis Aresti Aguirre, uno de los primeros pilotos españoles en realizar vuelo acrobático y uno de los precursores de esta disciplina en España. Aresti unificó en un solo diccionario varias formas y dibujos que se venían utilizando en distintos países para identificar una misma figura. Para ello, rescató de cada variante la mejor manera de identificarlas rápidamente, logrando así crear un único lenguaje para todos los pilotos del mundo. Veamos unos ejemplos. El punto significa el comienzo de la figura y la raya el final. A partir de estos dos símbolos, podemos seguir la trayectoria de un avión. La línea punteada en rojo significa que el avión debe volar en invertido. El triángulo se designa para toneles rápidos y la punta indica su dirección. Las flechas continuas significan toneles lentos y las flechas cortas son medios toneles. Los números, y dependiendo de si llevan una X o una barra, significan toneles por tiempos, en medios, cuartos u octavos. A partir de estas formas y números, se crean figuras más complejas, como el ocho cubano, la vaca loca o la avalancha, entre muchas otras. Durante las competiciones, estas figuras se disponen en un orden y cantidad que definen un programa de vuelo acrobático. En todas las categorías, los pilotos deben trabajar estas figuras de la forma más eficiente posible, buscando siempre no perder ni altura ni energía para la siguiente. Existen varios programas a volar en un campeonato y varían según las categorías. Para las inferiores, generalmente se establece un solo programa que los pilotos deben volar dos veces. Para las categorías superiores, se exige un número mayor de programas y unas variantes muy interesantes. El programa libre conocido, o Free Known, es aquel en que los pilotos conocen con meses de antelación el programa que volarán y pueden practicarlo una y otra vez en sus entrenamientos. Se dice que es libre porque cada piloto puede incluir en este programa figuras de su elección, además de las cinco obligatorias, y es en donde pueden establecer cierta ventaja, ya que cada uno incluirá figuras con las que se sienten cómodos y saben de antemano que volarán bien. Es importante destacar que cada figura posee un factor K que define su complejidad y es fundamental para puntuar al piloto en competición. Este número establece el máximo de puntos si la figura se realiza de forma perfecta. Cada piloto vuela su programa y es trabajo de los jueces establecer cuántos puntos de ese factor K recibirá por cada figura. La segunda variante es el programa libre desconocido, o Free Known. Esta variante es la más complicada de volar y la que marca una gran diferencia en los resultados del campeonato. Este programa se compone de varias figuras de gran dificultad que han sido propuestas por cada uno de los equipos participantes y que cada piloto puede enlazar a su discreción, pero de una manera determinada que comunicará a los jueces. El programa resultante no se puede entrenar en vuelo y solo se puede practicar mentalmente, imaginándose la gestión de espacio y energía. En el CEBA, para simplificar los procedimientos, es el jefe de jueces el que diseña los programas Free Known. Estos programas, hasta tres en un campeonato, se entregan tan solo unas horas antes de ser volados. Con tan limitado periodo para estudiarlo, memorizarlo y prepararlo, no es de extrañar que les veamos ensayar las figuras con la máxima concentración y realizar sus movimientos en cajas imaginarias antes de volar. Un consejo, si les ves haciendo esto, no les molestes. Este programa exige una alta experiencia, ya que cualquier figura que no se conozca y vuele a la perfección puede dejarlos fuera de la competición. Una vez que se está en el aire, cargando más de 6G por figuras y con la presión del campeonato, no es de extrañar que este pequeño papel escrito a mano sea una excelente ayuda, fundamental en un deporte que exige el máximo de mente y cuerpo. Así que ya sabes, ahora cuando veas estas chuletas en los aviones, sabrás que no es un extraño códice oculto y misterioso, sino uno de los mejores aliados del piloto acrobático en todas partes del mundo.